con lo que acabo de decir, por favor lo van a editar, ¿no? ¿Qué dice la gente? No, 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 por favor, me van a poder, es verdad, yo no me doy cuenta. Tucumán, que en el noroeste argentino. No conozco, pero bueno, contame cómo es Tucumán. Tucumán es hermoso, es precioso, y te voy a pedir que pongamos imágenes de Tucumán. Sí, Cris, ahora ponemos. Yo te voy a decir cuáles son las búsquedas, vos te vas a sorprender. Poné, Tafí del Valle Nevado, en Tucumán nieva. O sea, tan sorpresa como todos ustedes. ¡Guau! ¡Guau! Yo no sé si me estás diciendo... No, no, mirá, eso es Tucumán nevado. Ah, no, me muero. Tucumán, donde hoy hacen 36 grados, y es, o sea, es la próstata del diablo. Tucumán es un calor del orto, es muy caliente, muy húmedo. Tenemos 11 microclimas, pero predomina el subtropical, Jurassic Park. Te voy a pedir otra búsqueda. ¡Qué belleza, boludo! Poné, Tafí del Valle, verano. Vas a ver el mismo lugar, pero en verano. No, flayala. Visite Tucumán. Acá tenés que estar. Me estallo, me pone la gente. No, claro. Bueno, así a Susana la perdonan por. No, sí, olvidá. Por claro, se disculpen. Mirá. Ay, no, Tucumán. ¿Por qué estás acá? No entiendo. Yo tampoco. Claro, boludo, me estás jodiendo, es hermoso. Mirá, ¿qué es eso? No, no. No, no, me muero a la selva. No, no, todo. No, no, es hermoso. 11 microclimas tenemos. La cantidad de animales que debe haber ahí. Locura, mucho puma. No, mucho puma, posto en el cielo. No, me muero. Él ya quería rescatar un puma, ¿viste? Claro. Pará, que apareció en escobar un puma ayer. ¿En escobar? Mandan un grupo de vecinos. Chicos, no se alarmen, pero apareció un puma. Bueno, no sé. Gracias. ¿Y qué hicieron? ¿Lo encontraron? No, no le seguí mucho el rastro. Ay, no me muero. Pero apareció un miloques. No, hermoso, Tucumán. ¿Vos en qué parte vivías? Yo, de ese árbol a la... A la derecha, pica. Ahí, a la derecha. Yo viví siempre al frente de la cancha Atlético Tucumán. Queda 10 cuadras del centro, pero hay una cancha de fútbol al frente. O sea, el aroma que había era a pis seca de... Porque los chabones hacen... Me muero, claro. ... abajo de la tribuna. Entonces, ese es mi barrio. Ahí, claro, por eso estás acá ahora. Claro, o sea, te tenías que ir. Ahí siguen mis viejos. Ay, no. Sí, sí, he tenido una infancia muy de... Qué lindo. O sea, Atlético es como Boca y San Martín es como River. O al revés, no se enojen, pero es como Boca River. No, no, es un lugar re turístico. Sí. Claro. Sí. Sí, no lo sé. ¿Por qué? Hay un mapa de la Argentina. ¿Cómo pones un mapa? Yo te voy a mostrar antes de Tucumán. Pará. No, ya para que... Claro. Por ejemplo, si alguien quiere ir a vacacionar, ¿a qué lugares recomendás? Bueno, a Tafil Valle seguro. Perfecto. Podés ir al dique... Podés ir al Cadillal. Tenés que conocer el Cadillal, que es un dique que queda ahí, cerca de 20 minutos. Podés ir a San Pedro. Claro. Podés ir a, no sé, a la Angostura, que hay una Angostura en el sur, pero no es el caso, es el norte. Podés ir a... Al Cianbom, no sé, hay un montón de lugares. Ah, tenés de todo. Sí, mirá, paisajes de Tucumán, estamos viendo. No, yo quería ponerte un mapa para señalarte cuál es la provincia. No, pero ¿para cuántas horas son de acá, literal? De acá son... Bueno, en avión es una hora... Una hora 40, una hora 50. En auto tenés 12 horas más o menos. Son 1.200, 1.300 kilómetros más o menos. Ah, no, no es tanto. No es tanto. Hay un tren que va a Tucumán también, ese duró un día. Guau. Pero hay un tren. Guau, mirá, mirá. Te quiero mostrar, ¿sabés que Tucumán es la más chiquita de todas, no? La provincia más chica de todas. No, yo no miento, la verdad que no sabía. Ok, perfecto. Tucumán es la más chiquita de todas, te la voy a mostrar en el mapa. ¿Qué puedo, mirá? Si ahí ponemos un mapa. Sí. Geografía en mi carretita de animales. Yo, ahora te muestro cuál es Tucumán. Me muero. Para que más o menos lo tengas presente. No, pero qué lindo, no, la verdad, impactada. No sabía que elevaba a Tucumán, te juro. Sí, no hay pista de esquí, pero ni va, ni va. Claro, no era leña. No, 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 por supuesto, claro. Yo ahora cuando llegamos el mapa te voy a mostrar una cosa. Sí, sí, ahora ahora Cris enseguida no consigue un mapa. Ay, qué gracioso. No te puedo creer. ¿Qué otra provincia no conoces de la Argentina? O que no sabés dónde queda. No, sinceramente Tucumán. Ok, me llama la atención. No, sí. Perdimos contra Formosa, que es muy poco conocido. Me sobran de la gente Formosa. Pero como que la gente no tiene muy claro dónde está, ¿viste? Sí. Hay mucha gente que dice que Formosa en realidad es una base militar china. Mirá vos. Guau, la gente puede decir cualquier cosa. La gente flasheó. No, Formosa tampoco fui. Pero no, vos conocés todas las provincias de Argentina. Mirá, bueno. Ahí estamos. Buenos Aires sabés cuál es, ¿no? Sí, che, pará. Tucumán, nada más. No te enojes. No, no. ¿De Buenos Aires? No veo a Tucumán. ¿Dónde estamos? Porque somos chiquitos. Ah, los mínimos míos. Somos los niños, sí. Sí, somos los mínimos. Eso es Tucumán. Es la provincia más chica de la Argentina, pero la más densamente poblada. Y ahora voy a pasar a hablar muy bien de Tucumán, que lo vengo haciendo. Sí, por supuesto. Acá está el mouse. Ahí está el mouse. Mirá. Sí, sí, por supuesto. Es el rosadito de Tucumán. Como verás, es el noroeste argentino. Y somos limítrofes con Santiago del Estero, Catamarca, Salta. Más arriba la botita es Jujuy, la botita pequeña. Acordate que la bota larga es Santa Fe, pero la que está allá, la bota chiquita es la bota larga. Y más arriba ya nos vamos a otro país que no es Argentina. Para nada. Pasamos a otro país. Sí. Tucumán. Tucumán. Hermoso. O sea, que se puede recorrer todo en cuántos días. No, bueno, hacete una semanita en Tucumán. ¿Tanto, che? Sí, bueno. Y sobre todo vos para enmendar este error gigante. Claro, este error gigante. Si no, las fronteras de Santiago no pasaron. Yo tengo miedo de ir ahora. No, no, por favor. Consejos para cuando vayas a Tucumán. A ver. Nunca jamás vayas a Tucumán y a la casa histórica le digas la casita de Tucumán. No, la casota. Miren qué casota es. Tratámenos preciando. Ahí se declaró la independencia. No, no, no. Estaríamos hablando español todavía si no fuese porque teníamos una casa en Tucumán donde dijimos, listo, locos, somos independientes. En la casa histórica de Tucumán tenés que ir a visitarla que hay en el centro. ¿Bien? Perfecto. Hay una visita, un tour guiado, una visita, ta, ta, ta. El salón de la independencia te cuentan absolutamente todo y salís un ser humano más instruido. Luego, hay mucha gente famosa que... Mirá, ahí está la casa histórica. Sí, hermosa, qué lindo. Hay mucha gente famosa que ha salido de Tucumán y algunos te van a sorprender. A ver. Yo no tengo nada contra Santiago del Estero, no tengo nada. Pero hay muy pocos santiagueños conocidos. Mando un beso a la gente de Santiago, si hay alguien viéndole, mando un beso grande. A todos le mandamos un beso. Santiago hace cosas raras, digo, duerme mucho la siesta. Después tenés Salta. Santiago hace cosas raras. Después tenés Salta que está todo bien. ¿Vos siesta le metés Tucumán? No, no. No, siento que pierdo el tiempo. No puedo. Después tenés Salta que está todo bien con Salta también, pero le ponen papa a la empanada. Chico. Claro. O sea, respeten los racos. Papa a la empanada, no tiene sentido. Raro, claro. No, rarísimo. Y no tiene mucho Salteño famoso conocido. O sea, perdón. No, por supuesto. Me voy a poner en el tucumano, pero nosotros tenemos una usina de grandes celebridades. A saber, dos puntos. El oficial del gordillo, tucumano, ¿lo conocés? Sí. Bien, Miguel Martín, el oficial del gordillo, capo total. Bien. Cristina Pérez, que trabajó en esta casa muchísimo tiempo. Beso grande a Cristina Pérez, tucumana. También tucumana. La descubrió Romay. Elaburaron en Rock and Pop Tucumán. Fue Romay y dijo, usted tiene que venir conmigo. Y se la trajo para acá, ha conducido el noticiero en Canal 9 en aquella época. Ahora ya no está más acá, pero ha pasado mucho tiempo acá. César Peli, gran arquitecto. ¿Las Torres Petronas? Sí. César Peli, ¿de dónde? Tucumán. You know what I mean, bitch. Claro. Salteño, no. Salteagueño, menos. Tucumano. Tucumano, claro. Glari, la bomba tucumana. Mercedes Sosa. Obvio. Mercedes Sosa. Palito Ortega. Palito Ortega. No, no, lleno. El Tucumorrea, jugador de fútbol. Ese no lo conozco. ¿No? No. Y yo tampoco tengo tanto fútbol. No me gusta el fútbol. Perdón, hoy salgo y me van a... Directamente me van a esperar a la salida. No digo más nada. No, yo tampoco. A mí no me gusta el fútbol, ¿eh? Y yo que soy, eh, balón, tengo que decir que sí. Claro. De hecho, me lo ponen al Tucumorrea y a Lautaro Saramendi y te digo, eh, no sé bien cuál es cuál. Y escuchá, con este te sorprendo. A ver. Señora, señor, chico, chica que está mirando, el Paz Martínez es tucumano. ¿Quién es? A la concha de Dios. El Paz Martínez. Ay, cantante, sí, obvio, ¿no? Pensé que me decía otro jugador de fútbol y digo, ahí estoy en el horno, claro. No, ¿no tenés al Paz Martínez? Sí, 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 genial. No te creo, decime un tema. Genial, genial. Escuchá este tema del Paz Martínez. De este lado. Sí, no, no, un artista también es de Tucumán. No, hermoso. ¿Qué me contás? Que no, no, te ríos. ¿Y vos? No, bueno. No, 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 vinieron todos. No sé si la alcalde es buena o la alcalde. No, bien, bien. Después hay otros más. Hay un Núñez Piosec que hizo medio que arquitecto del obelisco y hay un par más que están dando vuelta ahí que me estoy olvidando yo. No, 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 espectacular. A ver si alguien me dice. No, la provincia es lo más. Eh, virtuosa provincia sí, en Los Aires. Sí, no, no, no. Recién te escucho, dice la Burri. A ver. Buenos Aires está buenísimo, pero la verdad que sí que... Mamá, sigo acá en el stream. Respondeme algo sobre las vírgenes. Pará, estoy con alguien. No, no, no. Mika, que está acá al lado mío, está escuchando. No sabía dónde era Tucumán. O sea, dónde era Tucumán. Te pido, por favor, que te controles con el comentario porque lo voy a poner al aire. Así que, bueno, controlate. Les pido disculpas. Ay, qué lido tu mamá. Se debe morir de la risa todo el día con vos. Mi vieja, tenemos como un código lindo de... Y sí. Son muy apeados. Te hago una pregunta. ¿Te gustan las ratitas? Lo dejé careta. Lo más random del mundo. Lo más... Escuchame, ¿qué opinás de los extraterrestres? Sí, a ver. ¿Te animás?